Oscar Ortiz, vicepresidente de la República y secretario técnico de la Presidencia, fue juramentado hoy para presidir la Junta Directiva del programa Fomilenio II, que cuenta con 365.2 millones de dólares para inversión de programas sociales. En el acto también fueron juramentados el ministro de Hacienda Nelson Fuentes y la ministra de Economía Luz Estrella Rodríguez, como parte de la Junta Directiva. Ortiz destacó que con la nueva administración esperan ejecutar en el tiempo correcto y con la calidad adecuada el presupuesto para impactar de forma positiva en la educación, en la salud y en la generación de empleos.